Música Estoy haciendo el puzzle en los acueductos Música 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 ические Música 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 ¿Qué pasa? ¡No! Música 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 Voy a explicar un poco el padrón, cable de tensión, ¿no? No quería decir, ¿qué puedo hacer? No, 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 no. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedas gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! y 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